Voz inconfundible en América Latina, estrella mundial de la salsa. Álvaro José Arroyo González fue para muchos el gran héroe de la música folclórica contemporánea en Colombia. Lamentablemente debido a una falla multiorgánica, el 26 de julio del año 2011, siendo las 7.45 de la noche y con 55 años de edad. Fue el cantante más importante de su generación y del país desde mediados de la década de los 80. El artista que grabó en su voz más de 300 canciones en unos 40 álbumes, alrededor de unos 100 temas propios y más de 60 temas en los primeros lugares de éxito. Suficiente carta de presentación para un artista llamado a alcanzar el Olimpo de los más grandes. Fue tanto el prestigio que alcanzó en cierto momento de su carrera, que el Carnaval de Barranquilla tuvo que inventarse un galardón nuevo para él. El llamado Super Congo de Oro. Además de interpretar gran variedad de ritmos latinos tradicionales como la salsa, el song, el montuno y la cumbia nativa. Yoe Arroyo experimentó y desarrolló a partir de la fusión de ritmos colombianos y caribeños un estilo propio que sería denominado con una derivación de su nombre el Yoe Song. Además de sus ritmos llenos de personalidad, el Yoe tenía otro sello único, el caballito, esa contracción de la garganta que sonaba como el relincho de caballo y que era tan particular en sus canciones. Todo esto hizo de Álvaro José Arroyo González un artista irrepetible. Es por ello que a través de este video mostraremos todos los detalles de la vida de este gran artista, cómo comenzó su carrera musical y cómo logró ser durante mucho tiempo el mejor cantante en su género musical. Además conoceremos detalles de su vida personal y de su lamentable muerte. Infancia y vida familiar Álvaro José Arroyo González nació el 1 de noviembre de 1955 en Cartagena de Indias, en el hogar de Guillermo Arroyo y Ángela Regina González Chávez. Fue criado en el barrio Nariño de Cartagena, donde a muy temprana edad desarrolló su gusto por la música. Con solo 8 años debuta en público y en las calles aprende de forma autodidacta a mejorar los registros de su voz escuchándola al cantar por medio de un tarro. A la edad de 12 años se integra en el coro de la catedral. Al mismo tiempo se ve obligado a ganarse la vida como cualquier otro niño proveniente de los barrios humildes de Cartagena como el que él había crecido. Así comenzó a cantar en bares de zonas populares. Esto le permitía solventar sus gastos y al mismo tiempo comienza a darse conocer su talento musical. Inicio de su carrera profesional Su primer trabajo profesional lo realizó siendo la voz principal de los corraleros de Mahahual. Tiempo después, en 1971, toma rumbo hacia Barranquilla por una nueva oportunidad laboral. En ese momento se unió a la orquesta La Protesta. En esa orquesta empieza a formar su estilo bajo la influencia de Richie Ray y Bobby Cruz, la salsa más escuchada de aquel entonces. A mediado de los años 70, Arroyo se convirtió en líder de los Latin Brothers. Con esta banda de trombones y violín tuvo la oportunidad de editar excelentes discos. También grabó en esa época algunos temas con la banda Los Líderes. En 1973 tiene su gran oportunidad cuando se vinculó a la agrupación de Fruco y Sus Tesos. Yoé se convierte en uno de los cantantes de la orquesta insignia de la salsa colombiana en el momento, logrando alcanzar gran fama a nivel internacional. En esta agrupación grabó interrumpidamente hasta 1981 varios éxitos musicales, entre los cuales se encuentran Tania, El Ausente, El Centurión de la Noche, Manjoma, Rebelión, Pal Bailador, entre otros. Sin embargo, después de años de gloria y reconocimiento alrededor del mundo, abandona el grupo por problemas internos. Entre 1974 y 1975 actó con los líderes grabando dos álbumes, La Interesada y El Medallón. Entre 1976 y 1981 con los Latin Brothers grabó Te Encontré, Báilame, Como Quieras, Suavecito, Apretadito, En Su Salsa y Latin Brothers. En 1976 actó con Los Bestiales y en 1978 con Pacho Galán y con la sonora Guantanamera. Y para 1980 grabó con Los Titanes. Luego de realizar una larga lista de colaboraciones en diferentes orquestas, en 1981 decide crear su propia orquesta llamada La Verdad. TRAYECTORÍA MUSICAL COMO SOLISTA Con la intención de mezclar diversas influencias musicales, fundamentalmente la salsa con la música costeña, con ritmos como cumbia, porro, chandé, entre otros, y con diversos ritmos del Caribe como compadirec y reggae. Crea su propia orquesta donde imparte su propio ritmo denominado el yo el son. Algunos de los éxitos grabados con La Verdad son clásicos de la música costeña que le valieron muchos premios. Además de ser considerado el rey del carnaval de Barranquilla. De las que ganó 10 congos de oro y un super congo de oro creado especialmente para él en el Festival de Orquestas. Consolidado como un artista nacional e internacional, el yo el con su orquesta logró producir numerosos trabajos discográficos de gran éxito. Con el paso del tiempo fue reconocido también como el centurión de la noche, el rey del Congo, el rey del carnaval de Barranquilla y el sonero de América. Con su orquesta La Verdad grabó 24 álbumes desde 1981 hasta el año 2007. Entre los cuales se encuentran el campeón, con gusto y gama, musa original, fuego en mi mente, sus razones tendrán, deja que te cante, marcando terreno, el super yoé, entre muchos otros. Vida personal y familiar. El éxito que estuvo presente en su vida por el don de su potente voz, las claves musicales y el ritmo innato que lo destacaría por encima de cualquier artista tropical, hizo del yoé un imán de mujeres. Sus relaciones sentimentales marcarían profundamente su vida, no solo por sus estados anímicos, sino en su estilo de componer. Aunque sus amigos cercanos han advertido en múltiples entrevistas sobre las habilidades del cartagenero para conquistar mujeres. En realidad tan solo tuvo tres relaciones estables. La primera lo sorprendió a la temprana edad de 17 años, se trató de Adela Martello, quien entonces tenía 14 años, con quien encontraría nuncias en Barranquilla. El matrimonio estaría condenado al fracaso, pues eran conocidas sus discusiones y peleas recurrentes que tornarían la relación en una pesadilla. De la que a pesar de todo nacieron Adela y Tania, sus dos queridas hijas. A mediados de los 80's, cuando el éxito del cantante se empezaba a fianzar en las preferencias de los colombianos, el yoé conoció a Mari Luz Alonso. Esta relación sería la más benéfica en el transcurso de su vida. Incluso sus amigos cuentan que se trató de su amor inolvidable. Con Mari, a quien llaman cantadora y sensual, en una de sus canciones más importantes. El cartagenero vive una de sus épocas más felices, por lo que decidió en el año 1995 casarse nuevamente. También nacieron dos mujeres de esta relación, Eiko Larroyo, que es la tatico, y Naya Libia Arroyo, la peloti, como amorosamente les llamaba. La relación, sin embargo, terminó en el 2002, cuando el yoé y Mari deciden separar sus caminos. Su soltería duraría muy poco. En 2005, por tercera ocasión, contraería matrimonio. Esta vez con Jacqueline Ramón, en Barranquilla. Posteriormente, el yoé adoptaría un hijo de Jacqueline. Esta mujer sería la causa de múltiples señalamientos por parte de las hijas del yoé. Sobre todo en referencia a que Jacqueline no las dejaba entrar en contacto con su padre. Tuvo una cuarta y turbulenta relación con Gloria Godín, quien dio a luz a Johanna Paola, a quien tuvo que reconocer legalmente en Cartagena luego de que fuera demandado por su paternidad. De una fuga relación con una mujer llamada Juana María, tuvo a su único hijo varón llamado Dincón Arroyo. Quebrantos de salud Arroyo, posiblemente el más talentoso de los creadores e intérpretes populares que ha dado Colombia, también fue un hombre marcado al mismo tiempo por el éxito y por la desgracia. Fue calificado en repetidas ocasiones como la versión masculina de Celia Cruz, pero asimismo condenado por el vicio. Golpeado por las tragedias familiares y disminuido por enfermedades de las que en más de una ocasión se salvó por verdadero milagro. Desde principios de los años 80, Joey sufrió múltiples quebrantos de salud que le impidieron realizar giras de conciertos y por los cuales varias veces fue dado por muerto. El 7 de septiembre de 1983 fue dado por muerto tras sufrir una tiroides retrospectiva que lo mantuvo alejado de los escenarios. En el 2000 estuvo cerca de morir en Barcelona, España a causa de un coma diabético y una neumonía. En su historia médica hay registro de una isquemia, problemas renales, motrices y dificultad para cantar. Incluso en algunos conciertos debió ser ayudado a subir a la darima debido a estados de debilidad y desorientación. La salud del cantante se vio nuevamente afectada el 26 de abril de 2011 y permaneció internado desde fines de junio de 2011 en la clínica La Asunción de Barranquilla en Cuidados Intensivos por un cuadro clínico de crisis hipertensiva, cardiopatía isquémica y diabetes méritus. Con descompensación simple, estuvo conectado a un respirador artificial, se le practicó diálisis y se le realizó una tracheotomía. Muerte y legado Arroyo estuvo internado durante todo el mes de junio en un hospital de Barranquilla y su salud se deterioró notablemente en la última semana, al punto de que el obispo auxiliar de esa arquidiócesis, Monseñor Víctor Tamayo, lo visitó el lunes para aplicarle los santos óleos. Un reporte médico difundido en ese momento señaló que el cantante presentaba una falla multiorgánica y seguía con asistencia respiratoria mecánica y sometido a diálisis diarias. Finalmente murió el 26 de julio de 2011 a las 7.45 en la clínica La Asunción de Barranquilla a causa de un paro cardiorespiratorio. Fue sepultado el 27 de julio de 2011 en el cementerio Jardines de la Eternidad de Puerto Colombia. El 19 de octubre de 2011 su cadáver fue trasladado a un área especial para personajes ilustres en el cementerio Jardines de la Eternidad. Cerca de 40 años de vida musical y varias canciones número uno en la lista de salsa en Colombia hacen del Yo Arroyo uno de los maestros más queridos en el país. Su voz para muchos nunca pasa de moda. Incluso hay quienes aseguran que si la salsa en Colombia tuviera nombre y apellido sería Yoé Arroyo.